Hola, mi nombre es Marina Félix. Hoy voy a comentar un texto de la materia de historia de los medios y sistemas de comunicación contemporáneos que forma parte de la bibliografía de la unidad 2 sobre la noción de dispositivo. El texto es el de Aumont, un capítulo del libro La imagen, que fue editado por primera vez en español en 1992. El autor es Jacques Aumont, es un teórico y crítico de cine francés, y justamente el capítulo que vamos a desarrollar es el del papel del dispositivo de las imágenes, en un libro donde él desarrolla distintos aspectos de la imagen, por ejemplo el capítulo anterior habla de las determinaciones fisiológicas, en este caso van a ser las determinaciones sociales, en tanto la noción de dispositivo, ya sea de las imágenes pictóricas, fotográficas, cinematográficas o videográficas, y va a mencionar las imágenes interactivas o digitales, pero esto no lo va a desarrollar, digamos que el texto también es un texto de la década del 90, no estaba todavía muy presente la cuestión de las nuevas tecnologías. Lo primero que vamos a marcar de este texto son algunas definiciones que propone Aumont para la noción de dispositivo, una es el dispositivo es lo que regula la relación del espectador con sus imágenes en un cierto contexto simbólico, vamos a ver que a lo largo de este desarrollo se va a ampliar esta definición. También va a mencionar el dispositivo como determinaciones sociales, en tanto que pensamos la imagen como un aparato social. Acá esta es la definición más clásica del dispositivo, que habla de medios, técnicas, modos de circulación, reproducción, lugares, soportes, etcétera. Y una tercera definición que es muy interesante, que habla de conjunto de datos materiales y organizacionales de la imagen que regulan el encuentro con el espectador. También podemos llegar a retomar a lo largo de este desarrollo esta última definición. Otra cuestión que menciona Aumont es que él va a tomar la noción de dispositivo que fue introducida por primera vez por Baudry en 1975 en un artículo que él dedica a la teoría del espectador cinematográfico. Por lo tanto, en esta idea de relación entre el espectador y sus imágenes, hay un aspecto que tiene que ver con el momento de la recepción de las imágenes. Sigamos por una definición que hace, va a pensar el dispositivo en dimensiones para su análisis. La dimensión espacial, la temporal y la simbólica. Estas tres dimensiones, por supuesto, son categorías que él propone para desglosar la noción de dispositivo, analizar en una imagen el dispositivo, pero desde ya no se pueden separar. Esto está todo unido. La separación tiene que ver con un fin, digamos, de estudio, pero no hay una forma de distinguirlo o de separarlo realmente. La espacial tiene que ver con la regulación de la relación entre el espacio espectatorial y el plástico, la temporal con la relación entre el tiempo espectatorial y el de la imagen, y por último, la simbólica, la relación del espectador de la imagen en un contexto simbólico. Ahora lo vamos a desarrollar. La dimensión espacial, dice, trata de regular la distancia cíclica entre un sujeto espectador y una imagen organizada por el juego de los valores plásticos, teniendo en cuenta que uno y otro no están situados en el mismo espacio. Justamente lo que él propone es que el dispositivo va a regular esa relación entre dos espacios ontológicamente distintos, como es el espacio espectatorial de este individuo o este colectivo que está vinculándose con esta imagen o estas imágenes, y el espacio de la imagen que es por un lado concreto y por otro lado representado. Concreto, si lo pensamos como espacio plástico, como superficie, que está compuesta por colores, por valores, por elementos gráficos, por materialidad, ya sea más táctil, tenga un aspecto táctil o visual, y por otro lado, una imagen que tiene un espacio representado, ya que acá podemos hablar de lo diegético, que es el espacio de la narrativa, digamos, del relato, que puede ser ya más abstracto o más simbólico. Otro aspecto que menciona de la dimensión espacial es el tamaño de la imagen. Esto también va a determinar la relación que podemos tener con las imágenes. Si una imagen es muy grande, va a ser diferente el vínculo que podemos establecer con ella, que es si una imagen es muy pequeña, imagen grande, probablemente no la podamos agarrar, la tengamos que visualizar desde una distancia determinada para verla bien, y probablemente no nos la podamos llevar a nuestra casa. En cambio, las imágenes pequeñas suelen tener esta característica de ser portables, y de poder visualizarlas de una distancia mucho más íntima. El otro aspecto que va a mencionar es el del marco, el marco como borde de la imagen frontera, que a su vez puede ser un objeto, como en el caso de los cuadros pictóricos, la tradición le pone un marco dorado a las pinturas clásicas, pero hay muchas imágenes que solo tienen un marco límite, digamos que es donde la imagen termina, y lo que determina el formato de la imagen. Por ejemplo, en el cine hay distintos formatos que tienen que ver con este marco límite, ya sean más apaisadas o más rectangulares, digamos, más cuadradas, etc. En algunas imágenes el límite se pierde, digamos, esto tiene que ver con ciertas imágenes que buscan la inmersión, que uno tenga la sensación de estar adentro de la imagen. Con respecto al marco, también menciona ciertas funciones que se van a asociar al marco, como las visuales económicas, simbólicas, retóricas, narrativas. Y otra función que se puede vincular con el marco es esta posibilidad, en términos compositivos, de generar una imagen centrada o descentrada en relación a este borde o a este límite. Un tercer aspecto que menciona con respecto a la dimensión espacial es el tema del encuadre y el punto de vista que están asociados con la noción de pirámide visual. Lo que va a decir es que la imagen va a posicionar de alguna manera al espectador en un lugar en relación a la imagen, a partir de dos elementos. Uno, el encuadre que tiene que ver con la cámara, la posición de la cámara y los movimientos de cámara, tanto para la fotografía como en cine, etc. Que nos va a poner, por ejemplo, una cámara picada, contrapicada, posicionándonos a nosotros en una visualización de la imagen determinada. El otro punto es el punto de vista. Esto tiene que ver con el lugar ideal, donde la imagen va a posicionar la mirada del espectador en relación a esa imagen. En lo que tiene que ver con las imágenes perspectivas, esto va a estar asociado con esta noción de punto central, donde los ojos, el ojo del espectador ideal, podría ver la imagen en su lugar perfecto. La otra dimensión que mencionó Montt es la dimensión temporal, donde se establece la relación entre el tiempo del espectador y el de la imagen. Acá va a desarrollar distintas cuestiones. El tiempo del espectador es el tiempo subjetivo del recorrido personal que el espectador puede hacer de esa imagen. Esto va a variar de acuerdo con la imagen. O sea, por supuesto no es lo mismo visitar un museo y ver cuadros o esculturas, donde uno puede hacer un recorrido suelto, libre, y detenerse en cada una de las esculturas que quiera, que visionar, recorrer de alguna manera una película en el cine. Uno se sienta en una silla durante dos horas, sin poder movilizarse, y de alguna manera la imagen se presenta ante estos ojos en una direccionalidad determinada que nosotros no elegimos. Distinto de ver una película, por ejemplo, en una tablet, donde uno puede detener, pausar, volver para atrás, etc. El otro tiempo es el de la imagen, desde ya. O sea, el concreto. O sea, cuánto dura la imagen, si es que dura. Por ejemplo, si está temporalizada, va a tener una duración determinada, o sea, de un principio y de un fin. Puede ser que sea un loop, y esto entonces me pareciera ser una imagen infinita, digamos, esto va a depender de cada una de las imágenes. Puede ser una imagen fija, o una imagen móvil, puede ser una imagen única o múltiple, esto también tiene una dimensión temporal ahí en la multiplicación de esa imagen. Autónoma o secuenciada. El otro tiempo es el tiempo representado, desde ya el de la diégesis, toda imagen, no toda imagen, pero muchas imágenes que son narrativas, tienen esta capacidad de contener, dentro del relato, una temporalidad que excede a lo que dura, o el tiempo concreto de la imagen, como por ejemplo, narrar una historia que transcurre a lo largo de 100 años, en un minuto o en dos horas, o en el tiempo que se determine. Otro punto que desarrolla es la noción de tiempo implícito. Dice, una imagen que por sí misma no existe en modo temporal, puede liberar un sentimiento de tiempo. Es porque el espectador participa y añade algo a la imagen. Este tiempo implícito, este sentimiento de tiempo, Autónoma relaciona con la noción de arqueo tiempo creacional. Dice que es el saber supuesto sobre la génesis de la imagen que tiene el espectador. Y que eso le aporta este sentimiento de tiempo a la imagen. Va a dar dos ejemplos, uno es el de la fotografía y otro es el del cine. Con respecto al caso de la fotografía, va a desarrollar cómo la fotografía, a nivel temporal, se considera un indicio o una huella, ya que por su característica técnica, genera la imagen a partir de la captación de la luz en un momento determinado del tiempo y el espacio. Entonces esta noción de huella lumínica es lo que le va a dar esta característica temporalizada, esa imagen, generando un fuerte característica de las imágenes fotográficas como registro, como documento, que da cuenta de algo que sucedió en el tiempo. En cuanto al cine, va a hablar de la temporalización en términos de montaje y elipsis, esto tiene que ver con el tiempo de la diégesis, y cómo a partir del recurso del montaje y de la elipsis, que es la que reconstruye el espectador, se genera la posibilidad de narrar en el tiempo una historia. Finalmente va a detallar con respecto a las imágenes temporalizadas, y va a mencionar que posiblemente podríamos hablar de dos especies de imágenes temporalizadas, unas filmográficas y otras videográficas, que tienen que ver con cómo se temporalizan las imágenes. En el caso de la filmografía, de todas las imágenes que tienen que ver con lo filmado, van a ser proyecciones de fotogramas. El cine, como ustedes saben, es una imagen atrás de la otra que a cierta velocidad se percibe como si fuera un movimiento. En el caso de lo videográfico, la imagen se compone a partir de un barrido de líneas entrelazadas en dos campos, donde un campo va a complementar al otro en el cuadro siguiente a una velocidad tal que nosotros lo percibimos como unificado, no se ve este entrelazado de cuadros. Agregamos entonces la imagen temporalizada digital, que va a tener otro tipo de barrido lineal, pero en este caso va a ser progresivo, o sea, en vez de ser dos campos, lo que hay es una línea continua que se va completando para generar la imagen. No tendríamos acá dos campos, sino esta línea única que va completando la imagen como en el monitor de la PC. Esto lo agregamos porque desde ya, Aumont, en su libro, si bien menciona las imágenes interactivas, no desarrolla ninguno de sus aspectos a nivel del dispositivo. Finalmente, voy a mencionar la dimensión simbólica. Es la que regula entonces la relación entre el espectador y las imágenes en un determinado contexto simbólico, ya sea histórico, social o cultural. Acá hay que hacer algunas acotaciones y esto tiene que ver con explicar a qué nos referimos cuando hablamos de contexto simbólico. Por un lado, tenemos que entender que los dispositivos son determinados por las características materiales y organizacionales de las formaciones sociales que los engendran. Es decir, son productos de un grupo social determinado, de una cultura y, por supuesto, de una historia. Por eso no se puede hablar de un dispositivo fuera de la historia. Hay que tener en cuenta esto en términos de contexto. Todo dispositivo está situado en un contexto cultural, social, histórico determinado. Por otro lado, y a su vez, todo dispositivo tiene efectos sobre el espectador en cuanto a individuo. Esto es, como producto social, producto de una época, está diseñado para afectar de alguna manera particular la subjetividad del espectador y de alguna manera construir esta subjetividad y perpetuar ciertas formas de vinculación con las imágenes y lo que ellas transportan o vehiculizan. Entonces, teniendo presente estas aclaraciones, vamos a hablar entonces de los tres factores que menciona Humont en cuanto a la dimensión simbólica. Uno tiene que ver con la noción de soporte de la imagen y en términos simbólicos va a aclarar que para él había dos grandes soportes dentro de los que se pueden englobar los ejemplos concretos. Unos soportes que son opacos y que tienen una técnica, resultado de una técnica de impresión. Esto es como la pintura, el grabado, requieren de una luz, no tienen una luz propia, sino que requieren de la luz del sol o de una lámpara para verse, suelen ser objetos manipulables, pequeños, quietos. Y por otro lado, los objetos luz, las imágenes luz, perdón, que son el resultado de una proyección de luz, de alguna manera es una aparición, el ejemplo sería el cine, y son de alguna forma intangibles, grandes y móviles. En este sentido, lo que está mencionando es cómo los soportes a nivel simbólico también se diferencian, no es lo mismo una imagen que es una aparición lumínica, que una imagen que por ejemplo está en un soporte dorado o de piedras preciosas, o un soporte que es un papel roto o una tela. Digamos que en cada caso, no solamente a nivel económico, a nivel simbólico para cada sociedad, estas están atravesadas por, los soportes están también atravesados por el contexto. El segundo punto es el de los factores técnicos, y acá se refiere a la cuestión de la historia de las imágenes y las novedades técnicas. va a hacer algunos comentarios con respecto a la historia de las imágenes automáticas, presenta algunas definiciones entre técnica y tecnología y esta nueva noción de imagen automática, cómo eso tiene una historia en la cultura occidental, y cuáles son los debates que se dan en torno a esa aparición o nueva técnica que empieza a desarrollarse en esta cultura. Lo que va a mencionar en este sentido son dos tendencias, dos grandes tendencias en Occidente, una es la perspectivista, que es, si se quiere, la que está sentada en la tradición renacentista, donde cada novedad técnica, cada nueva imagen automática, va a ser utilizada de manera tal que la imagen sea narrativa y que construya el espacio de forma perspectiva. Esto se puede corroborar en cualquiera de las nuevas técnicas, en estas nuevas imágenes automáticas, desde el cine hasta la fotografía del cine, hasta un teléfono, cualquier cosa. En el caso del segundo punto que menciona, ah, por otro lado, también hay excepciones, que ya esto no sería como lo hegemónico, la tradición sería perspectivista, que son exploradoras, y esto se encuentra mucho en lo que es el arte contemporáneo, como es el caso de Man Ray, que utiliza la fotografía para hacer de otra manera, ya no con fotos que buscan este efecto de ilusionismo y de profundidad, sino que trabaja con la cuestión directa de la técnica y la huella de la luz con objetos. En el caso de, otro punto que mencioné, es el de la demanda ideológica de la imagen técnica que emana de un ámbito social determinado, digamos. Toda imagen técnica va a ser producto de una época y por eso dice que requiere, depende de una demanda ideológica puntual. Distintas técnicas podemos recorrer, como desde la fotografía, por ejemplo, el conocimiento científico y artesanal para poder realizar esos aparatos y tener esos conocimientos con respecto a la forma en que se construyen esas imágenes, existían hace muchos siglos y de alguna manera, bueno, más allá de un proceso por el cual se van dando distintos descubrimientos, es en el siglo XIX cuando surge la fotografía y está vinculado con el nacimiento del Estado-Nación. Digamos que de alguna manera todo dispositivo surge de una sociedad que la demanda y en este sentido entonces la demanda es ideológica. Todo dispositivo está incluido dentro de la historia de las representaciones y de las imágenes de esa cultura y de esa historia. Y el tercer punto, no menos importante, el final, es el de cómo el dispositivo en términos de máquina psicológica y social afecta al espectador. Esto que habíamos mencionado antes. Afecta al individuo tanto a nivel sociológico como subjetivo e ideológico. A nivel sociológico acaba de mencionar distintos estudios, distintas investigaciones. Por ejemplo, la de Bourdieu cuando estudia la fotografía y la menciona como un arte menor. Acá lo que va a hablar de los efectos sociológicos son los estudios sobre la recepción de los medios. Acá lo que le interesa es ver cómo a cada dispositivo le corresponde de alguna manera un público particular. Digamos que todo dispositivo encuadra dentro de lo que es no solamente esa demanda ideológica social, sino dentro de cierta construcción simbólica, sociológica de cierto determinado grupo social. Hay algunas teorías por ejemplo en relación a la pintura que hablan de cómo la pintura fue construida para un grupo no solamente para un grupo social burgués, sino que a su vez el ojo era masculino. Por eso habla del ojo del 480. El público, la recepción de la obra de arte tiene que ver con esa mirada de ese grupo social determinado. En términos de dispositivo también, no solamente a nivel del contenido. El segundo punto es el de los efectos subjetivos. Acá habla de los efectos del espectador a nivel individual. Tiene que ver con lo psicológico. Menciono algunos estudios como el de Metz que hablan de cómo el visionado del cine busca generar una situación de alucinación de inmersión donde lo que el digamos el el cinéfilo o la persona que gusta de ir al cine que busca ese encuentro con ese tipo de imágenes quiere entrar dentro de ese estado de ensoñación de inmersión dentro de la pantalla y de la narrativa. Y el tercer punto es el de los efectos ideológicos y acá lo que va a decir es que los dispositivos forman también parte de la ideología no solamente los convenidos y los formales sino lo técnico también forma parte de la ideología de una época y por ejemplo en el caso del cine la función ideológica consistiría en construir a un sujeto individual moderno situándolo imaginariamente en un lugar central. Digamos que todo lo que tiene que ver con ese dispositivo busca generar replicar esa ideología burguesa esa forma simbólica que se transmite a través del cine y que de alguna manera muchas experiencias alternativas con respecto a elementos cinematográficos buscan romper con esa hegemonía. Demos que de alguna manera la forma del dispositivo la técnica del dispositivo cine también estaría construyendo la sociedad. la técnica próxima vez la técnica la técnica y la técnica y la técnica